El pequeño dispositivo del que hablamos, que viene a ser la función de estimular los silamentos ciliares en el oído, tiene una función realmente de alto impacto porque viene a significar la gran diferencia entre un pequeño que tiene la gran oportunidad de desarrollar íntegramente todas sus habilidades o de vivir condenado quizás a una especie de retraso mental por la falta de estimulación a su cerebro generado por la sordera o en su defecto también este chiquito está condenado a no hablar. Por ello, en Movimiento Ciudadano tenemos firmemente precisado que cada uno de los impulsos y que cada uno de los trabajos que se ejecuten en pro del beneficio de estas criaturitas es una gran inversión. Para nosotros tal vez no signifique gran importancia porque tenemos la gran oportunidad de escuchar y de escuchar bien, aunque a veces nos queramos hacer los sordos. Pero para esos infantes la gran diferencia entre poder apreciar una calidad de vida digna y poderse desarrollar íntegramente está en ese implante coclear que el día de hoy a través del apoyo de todos ustedes vamos a lograr que se convierta en una obligación para la Secretaría de Salud para tener oportunidad de que estas criaturas vivan una vida íntegra y completa. Aunque no lo creamos, de cada 100 discapacitados, 16 tienen una discapacidad relacionada con la audición. Por ello, Movimiento Ciudadano participa a favor del bienestar de esos pequeñines y necesitamos del apoyo y del conjunto de todos nosotros para lograr seguir avanzando en este mismo sentido porque esos niños lo merecen y porque es nuestra obligación velar por la seguridad y las mejoras de cada uno de los habitantes del país. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.